En Corro y Caseros, cerca del municipio, en un lugar donde históricamente hubo problemas con las cloacas. Porque muchas veces sucedía esto, que en definitiva sigue sucediendo. Y por tal motivo, aquí se está trabajando en la red de cloacas desde las vacaciones de julio, Lagarto. Hace ya casi dos meses, según señalan los comerciantes. Y por tal motivo es el enojo de la gente que trabaja aquí, que vive en esta zona, porque manifiestan que la obra se ha retrasado considerablemente. Es una obra que está a cargo de una constructora que fue contratada para tal fin. Y que, bueno, vaya a saber los motivos, se ha demorado la obra, que va desde la esquina de Corro y Caseros hasta Corro y 27 de Abril. Ustedes verán toda esta cuadra que está abierta de punta a punta en la zona central, en el contexto de estos trabajos que están realizando. Y en principio, según dicen los comerciantes, esta obra iba a tardar entre 20 y 25 días, según lo que estaba previsto. Sin embargo, esta situación se ha extendido en el tiempo y esto provoca, además del ruido incesante durante las horas de la mañana, también mal olor, lógicamente, y problemas que les ha generado a los vendedores de esta zona, porque han caído las ventas. Exactamente, han caído las ventas. Este trabajo todavía no lo terminan, hace más de un mes que están con esto. Es la cuarta vez en el año que lo están haciendo. Me parece que no se justifica un trabajo hecho un montón de veces sin tener resultados concretos. Porque cuando llueve, salen todos los desechos. Es horrible, la esquina no se puede pasar, hay mucho olor, el basurero no pasa por acá, por esta cuadra. Y tenemos que seguir trabajando y llevar el pan cada día a casa y se hace mucho. ¿Pensaron cerrar por algunos días? Sí, porque han caído mucho las ventas y, bueno, estamos luchando y tratando de hacer las cosas, pero la gente, por el mal olor, por la calle como está, no pasa muchas veces. Entonces, sí, es casi como estar de vacaciones. Muchas gracias. De nada. Bien, Lagarto, me muevo un poquito más, porque la verdad la indignación acá de los trabajadores es una constante. La gente que está en la playa de estacionamiento de aquel otro lado, no trabaja, digamos, viene, abre, pero no entra a ninguna moto, porque por esta zona no puede transitar nadie. Aquí hay otro comerciante que, la verdad, está preocupadísimo porque las ventas cayeron en este sector. Y además, la poca gente que entra por cómo está la tierra aquí, el movimiento que ha habido del suelo, le genera una suciedad increíble. ¿Cuál es la situación, escuché? Y la verdad que es terrible. Supuestamente iban a demorar 22 días esta obra y ya vamos para dos meses y un desastre. La mercadería toda sucia, manchada, y cayeron las ventas, obviamente. Terrible. ¿Y cuál es el motivo por el cual se extendió en el tiempo esta obra? Por lo que me contó uno de los empleados que venía acá a cargar celular y demás cosas, problemas salariales. La empresa no les pagaba y, bueno, rompieron y después se pararon. Supongo que en un modo de protesto presionó a la empresa y, bueno, problemas salariales. Y, bueno, después me comentaron que la empresa como que ya está medio quebrada y vendrá por ese lado el tema. Bien. ¿Les han dicho alguna nueva fecha de finalización? No, no, directamente nada. 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 ¿Pensaste cerrar algunos días o reducir las horas para, digamos, no generar también tanto... Anteriormente, te digo, a veces estábamos hasta las 8, 8 y media de la noche. Pero ahora, 6 y media, ya no estamos yendo porque no tiene sentido quedarse más. No va. Y, incluso, a veces cierran directamente toda la cuadra y ya la gente ni caminando pasa. Bien, pero... Acá, ¿cómo está la tierra? Lo cierto también es que aquí había un problema de red cloacal, ¿verdad? Había mucho desborde casi de manera permanente. Sí, el tema que sigue y cada vez peor. Entonces, y aparte, acá, por eso te digo, esta parte fue la primera que rompieron. Destaparon todo, taparon y ahora están rompiendo de vuelta. Oh, Dios. Entonces, la verdad que no se entiende. Yo les pregunto qué hacen, pero la verdad que no te dan mucha explicación. Muchas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Bueno, esta es la explicación, lo que tratan de entender también aquí los comerciantes lagartos y los vecinos de la zona que están preocupados por esto que les mencionaba. Sí, sí, sí. Ya vos. Bueno, la verdad que qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, ojalá que lo solucionen rápidamente. Ya dos meses es mucho. Es mucho tiempo. Es mucho para los negocios. Mucho para los negocios.